buenos días buenos días cómo vamos cómo están bienvenidos bienvenidas un día más a este su canal bueno por aquí estamos levantando nos empezando el día estamos haciendo el lunch para mateo por allá no mateo desayunando hola mi amor está todavía dormido está desayunando y nos vamos para la escuela hoy es un día también un poquito ajetreado vamos a ir a dejar a mateo la escuela y después vamos a empezar nuestro día porque les tengo preparados unos vídeos para el canal de cupones y también tengo otras cositas que hacer entonces pues éste vamos a ver miren cómo amanecí con el cabello de lo que nos hicimos el día de ayer este con el cepillo tengo un poco de frizz por la bata no sé por qué esta bata me encanta la bata pero me hace me da mucho frizz en el en el en el cabello no sé por qué tal vez por el material y todo eso no sé le vamos a mandar a matar unas pesadillas pero le iba a mandar solamente de 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 queso pero le voy a hacer con pollito porque están muy están como muy así nada más entonces vamos a hacerle el pollito a mateo y y y y y y y y y Terminamos, terminamos de hacer los, ay no sé si esta luz está prendida, si está prendida, de hacer, este, los videitos y me voy a hacer un café para irme al gimnasio, ahorita me voy a cambiar súper rápido para poderme ir a entrenar, tengo que, tengo que ir a dejar unas cosas a una amiga que pues le ofrecí que le iba a ir a dejar unas cosas de los cupones, entonces le voy a ir a dejar eso y voy, tengo que meter esos platos, estos de navidad tengo que guardar y aquí tengo unas pocas cosas para lavar también y tengo que sacar esta basura porque puse un, del pollo que hice, está la bandeja aquí y ya huele feo, entonces, cada vez que abro este carro de la basura huele feísimo, me voy a cambiar súper rápido y vámonos porque si no se me hace súper tarde y tengo que estar a las 12 del día ya y todavía no me he cambiado. ¡Suscríbete al canal! Terminamos de entrenar, ahora sí necesito, quiero devorarme pan, huevos, cafecito, uff, tengo demasiada, demasiada hambre, entonces ahorita vamos a la casita y definitivamente vamos a estarnos haciendo un mega desayuno porque estoy que me muero del hambre, van a ser las 12, entonces dejé solamente haciendo mi caje que seguramente mi esposo ya se lo tomó porque lo dejé ahí nada más, entonces ya pues estoy muerta, 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 pero ahorita voy a salir así, solamente voy a desayunar y no me alcanzo ni a cambiar ni nada para ir a hacer los mandados, entonces vámonos, con todo ya estoy al ratito, ya nos arreglamos, nos cambiamos y nos ponemos a planear compras para poderles compartir mañana. Bueno mis chicas, ya vine, ya estoy aquí en la casa y les voy a mostrar, me voy a poner, está aquí el café y voy a poner dos tablespoons de crema para este, el café, siempre me ha gustado a mí poner todo con medida, bien porción, con las porciones que son para saber cuánto estoy comiendo, entonces ahorita lo que voy a hacer es que me voy a hacer 5 huevos y como este, quiero comerme una tortilla, entonces voy a comer una tortilla de esas que son las normales de Walmart, esas que son como de, que son crudas y porque no hay pan, yo quería pan, pero vamos a hacer el mandado, les voy a hacer un video solamente de todas las cosas que compro para para mí y bueno para todos también aquí en la casa porque todos comen igual, entonces me voy a hacer 5 huevos, solamente, solamente las claras, no voy a poner ni una sola yema y me voy a comer con estas tortillas de aquí, estas tortillas no tienen malos macros, tiene creo que 4 de grasa y 23 de carbohidratos, así que es lo que me voy a hacer ahorita. Ese casi siempre es mi desayuno, casi siempre ustedes van a ver que yo desayuno lo mismo, huevo, tortillas y café, es lo que yo no me complico la vida desayunando ni haciéndome un montón de cosas distintas, de ahí les voy a enseñar también a hacer un pancake de avena que es súper fácil, también es como tipo un crepe crepe que lo podemos hacer y le vamos a poner miel y chocolate, entonces ya, quiero desayunar rápido para poderme ir a hacer todos los mandados, así que bueno, miren como se me hizo el sartén porque como está con mostaza, se pega un montón la, esa mostaza, voy a hacerme huevitos y listo. Voy a cocinar Ya la cena es hora de cenar y pues bueno, no me sobró casi nada de pollo de ayer porque como vieron en la mañana le hice pollito a Mateo para que se lleve entonces no me sobró casi casi nada y miren, sobró bien poquito pero esto necesito hacerlo ya Voy a hacer pechuga de pollo, le voy a poner estas cebollas que tengo picadas aquí, le voy a poner otros aliños, no le voy a poner mostaza y le voy a poner, porque le voy a hacerlo este con tomate, el otro día Mateo me estaba preguntando por esto, no sé por qué eso lo pusieron aquí Voy a poner este de aquí, este es tomate picado, ya viene en lata, viene picado y no necesito cocinarlo ni nada de eso Aquí Mateo se estaba haciendo no sé qué, luego todo esto se me quema Bueno, entonces eso es lo que voy a estar haciendo súper rapidísimo para poder comer porque este que me muero así literalmente me muero del hambre Y mientras está la comida, me voy a hacer este té que dice té para que me calme las ansias Entonces me voy a hacer este tecito, mientras cocino, quería hacerme café pero mejor no, mejor un té y vamos a hacer esto súper rápido porque ya les digo, me estoy muriendo Y ahí quedó la comida, pollito, este es el tomate, le puse pimiento, cebolla ahí, este es un pan de choclo y brócoli Mateo está comiendo lo mismo, ahí pusimos unos chips y mi esposo también, así que súper rico, buen provecho si están comiendo por ahí Gracias por ver el video